¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! La gente de San Lorenzo se encontró con la novedad de que uno de sus representantes estaba compitiendo en los primeros campeonatos sudamericanos juveniles realizados en Lima, Perú y viajó con la delegación argentina, Claudio, y se trajo la medalla de plata. ¡Qué gusto, Claudio, saludarte! Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que muy feliz porque la primera vez que salgo del país a pelear y la verdad que estoy muy contento, la verdad. Fue una linda experiencia y ojalá se repita. Contame cómo fue esa experiencia, cómo viajaste, con quién te tocó competir. La primera pelea fue contra uno de Venezuela y la verdad que yo estuve, la verdad yo, para mí, me vi bien peleando. O sea, en el primer round cayó y yo dije, bueno, hasta ahora tengo la pelea para mí. Y bueno, seguí, seguí, me calmé porque no me enloquecí y fui tranqui y me llevé la pelea. ¿Hace mucho que estás acá en San Lorenzo con la dirección técnica del profe Morales, Claudio? Hace un par de años ya, un año y medio ya. Compartís los entrenamientos en el club y en la federación de box, ¿no? Así es, sí. Venía los lunes y miércoles acá, entrenábamos con el profe Morales y los sábados a pelear. Bueno, y contame la sensación de cuando te pusiste la medalla. ¿Qué sintió por tu cuerpo, no? ¿Qué recuerdos te vinieron? Hubo una emoción enorme porque dije, oh, ¿hasta dónde llegué? ¿Dónde estoy? Y no lo podía creer, no lo podía creer y bueno, ahora lo creo. ¿Qué edad tenés, Claudio? 17 años. Bueno, ya vas camino a hoy o mañana a ser un boxeador profesional. Ojalá que tengas toda la suerte del mundo y ojalá que sigan los sextos en San Lorenzo. Gracias, la verdad, gracias. ¿Votamos la medalla? Gracias. Tenemos el gusto de saludar al profesor de la actividad en la ciudad deportiva, al profe Héctor Morales, muy querido por todos en San Lorenzo. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Bien, Fabio. Muy contento porque este es un loro que ha hecho un esfuerzo muy grande a su comisión del hincha, juntamente con el club, con los chicos que hacen el deporte. Y bueno, es el sueño que una vez, hace unos cuatro años atrás, hablábamos con vos que sería lo ideal tener dos chicos en la selección nacional, uno ya con medallas a nivel internacional. Creo que es lindo, ¿no? Héctor, más allá de que vos practicás a los chicos, les enseñás la enseñanza del deporte, valga la redundancia y todo, aquí en su vida deportiva, tenés la posibilidad de trabajar también con los chicos que andan bien en la Federación Argentina de Boxe, ¿no? Sí, nosotros los que necesitan, como acá estamos en la actividad dos días solo, y vos sabés que el boxeador tiene que ser un entrenamiento permanente. Entonces, aquellos que ya están en un nivel competitivo, vamos a la Federación Argentina de Boxeo a la tarde, a hacer a veces guanteo, a veces escuela de boxeo, o a veces también están yendo al Senar, donde está alojada la concentración de la selección nacional, para poder hacer un trabajo a nivel alto rendimiento. ¿Qué tiene que tener el socio de San Lorenzo para venir a practicar boxeo y cuándo, Héctor? No, simplemente ser socio, después, bueno, presentar un apto médico, y es un arancel de la actividad, y estamos los lunes y miércoles de 17.30 a 19.15. Nada más que eso, y muchas ganas de venir y entrenarse. Y aquel que no sepa nada, acá tenemos boxeo recreativo, el que quiera ser competitivo, llegar a un futuro y poder ser competitivo. Héctor, felicitaciones por este buen momento de la disciplina en San Lorenzo, que ha crecido mucho, y bueno, y a disfrutar también de las nuevas instalaciones que tiene el boxeo acá en Ciudad Deportiva, ¿eh? Bueno, yo creo que las felicitaciones para toda la gente del Cruz San Lorenzo, desde el presidente, el vicepresidente, y por sobre todo a su comisión del hincha, a Claudio de Simón y a los chicos, a Leandro, a Federico, a todos los que colaboran, Walter Leone, Lucio, Kiyoshi, creo que es un montón de gente anónima que trabaja y hacen algo muy bueno por San Lorenzo del Magro. Felicitaciones, Héctor. No, gracias a ustedes por todo. No, gracias. No, gracias.